O sea, no les gustó. Cuando les dije que quería ser periodista. A Andrea Zambussetti la conocemos por su trabajo investigativo en el programa de Univisión Aquí y Ahora. Lo sufrimos en carne y prensa. Pero llegar a hacerlo le costó hasta el descontento de su familia. Prácticamente fue como una veda en mi familia que hubo. No, tenés que ser contadora. Nadie te puede ayudar con eso. Tienes que ponerte las pilas, olvidarte esa idea loca de reportar historias. En ese proceso y en lo que lograba el apoyo de su familia, optó por aprender música. Empecé a hacer música cuando tenía cuatro años. Empecé a tocar el piano. O sea, di mi primer concierto en los siete años. Un día cuando estaba a punto de graduarme, la profesora de piano se acercó y me dijo Andrea, sé que amás la música con todo tu corazón, pero mi amor no es esto. O sea, no tienes ningún talento para la música. Dedícate a otra cosa. Entre la música y el periodismo, eligió el periodismo algo que lleva haciendo por 25 años. Hay muchas de las músicas en los reportajes que tú haces en Aquí Ahora que es tu propia música. Hay veces no encuentro la canción en una de las piezas, que es la canción perfecta para esta escena. Y bueno, entonces la hago. La psicología aparece en mi vida por una negociación que no fue conmigo, fue una negociación con mis papás. Porque cuando a mis papás les cayó tan mal que me dedicara al periodismo, que me dijeron que tenía que hacer otra cosa. Carrera que completó en Argentina junto al periodismo, pero cuando llegó a Estados Unidos, un momento muy doloroso en su vida la hace retomar dicha carrera. Cuando viajé para acá, pensé en quedarme unos meses. No pensé que la vida me iba a colocar por tanto tiempo en este otro país. Me caso, empiezo a trabajar, me va bien. Lamentablemente la pareja no funcionó. Entonces, de repente me vi sola con un bebé. O sea, todavía no tenía mis papeles completos. O sea, y siendo corresponsal. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con el bebé? ¿Qué hago sola? Tenía una depresión profunda, porque para mí el divorcio fue algo muy, muy difícil en mi vida, que me marcó un montón y no encontraba ninguna salida de nada. Andrea regresó a Argentina, pero escapar de su realidad no le funcionó. Cuando un día estaba tirada, llorando en la cama, que no podía más, mi mamá me agarró y me dijo, vamos a volver a Estados Unidos y te voy a acompañar con tu bebé. Nos vamos y vuelves y agarras y retomas de donde empezaste. Y en ese momento dije, no, tengo que ir. Y vine. Y mi mamá se fue. Y entonces ahí fue lo peor. O sea, ahí fracasé completamente. O sea, ya me sentí sola, que no encajaba. O sea, me veían en las historias. Yo estaba arriba y abajo, pero por dentro estaba toda rota. Y ahí apareció mi mamá de nuevo. Mi mamá me llevó a la universidad. Y me dijo, tú perteneces aquí. Agarra los libros y a estudiar. Le dije, mami, no tengo plata para estudiar. No sé el inglés, o sea, no... Y entonces terminé, que eso fue lo más emocionante para mí de toda la carrera. Es que nunca me lo imaginé. Pero terminé con un utmost honor, que es que todas las materias las di con él. De toda la carrera. Y nunca en mi vida me imaginé que podía hacer eso. Durante todo su proceso, su mayor motivación, su hija Celeste. Para mí Celeste es todo en mi vida. Es lo más importante que tengo. Celeste fue una gran sorpresa en mi vida. Me enteré que estaba embarazada cuando estaba escalando un volcán. Y fue una sorpresa enorme. ¡Ay, Yola! Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te amo. Te amo mucho. ¡Ay! ¡Qué más lindo del mundo! Esta, te presento a Celeste. Hola, Celeste. Hola. ¿Qué tú le dices a tu mamá? La quiero mucho. ¡Ay! Y ese momento me emociona porque yo sé lo importante que son para los hijos, las madres para los hijos y para los hijos las madres. Yo creo que al final del día todo lo que nosotras hacemos cuando nos convertimos en mamás es por nuestros hijos. Muchos le decían a Andrea que ella no lo lograría, pero había una sola palabra, chicos, que ella siempre tenía presente y era creer, creer en ella misma y que ella lo podía lograr. Esa es la clave. Esa es la clave para todo. Creer en uno mismo. Muchísimas gracias, Astrid, por esta gran historia. Oye, le quiero dar un abrazo también a la mamá de ella, Dios mío, que la empujó, que la empujó hasta que ella pudo, pues, obviamente, cambiar su situación. De verdad, qué bonita historia, Astrid. Muchísimas gracias.